Tú, tú a mí me gustaste Y como un juego, muy bien me jugaste Ya entendí por qué no me quisiste ver Te miré con alguien más, vete a la fregada Y tú no sabes, tú no sabes cómo me duele Mi corazón, mi corazón ya no se siente bien Y es que me decías que todo darías por mí No hagas promesas si no las pudiste cumplir Antes yo te amaba y ahora te odio Y ojalá que te beses mucho mejor Dile cómo yo te hacía feliz Miento, ojalá te hagas sufrir Salí, salí con amigos pa' desahogarme Salí con amigos pa' olvidarte Dos, tres botellas hasta que llegue a diez Pa' llamarte y decirte que tú no sabes, tú no sabes cómo me duele Mi corazón, mi corazón ya no se siente bien Y es que me decías que todo darías por mí No hagas promesas si no las pudiste cumplir Antes yo te amaba y ahora te odio Y ojalá que te beses mucho mejor Dile cómo yo te hacía feliz Miento, ojalá te hagas sufrir Y ojalá te hagas sufrir Ojalá te hagas sufrir Por eso te hagas sufrir Miento, ojalá te hagas sufrir Y ojalá te hagas sufrir Palermo, me tu head Gracias por ver el video